Buenas, buenas, buenas mi gente, sean bienvenidos a una nueva simulación del 2K, el día de ayer subí la de Víctor Wembaillama con los Spurs vs. Oklahoma City Thunder, el día de hoy voy a estar haciendo Warriors vs. Boston Celtics, así que vamos directo al partido mi gente, saluda a todos, dice los rivales, obviamente Warriors vs. Boston Celtics en esta ocasión, Derrick White, Jalen Brown, Jason Tatum por Zingis y Robert Williams, puse a Hartford de la banca y por el otro lado está Curry, Thompson, Wiggins, Green y Looney, puse a Chris Paul de la banca en este caso para, porque eso es lo más importante, a veces nos enfocamos mucho en quienes son los titulares pero no nos enfocamos en quien van a cerrar el partido, creo que al final del encuentro en el clutch vas a tener que poner a tus mejores jugadores y al parecer creo que va a estar Chris Paul ahí, por eso es importante no necesariamente ser titular sino a veces los jugadores se enfocan mucho o le tienen más importancia a cerrar el partido. Así que vamos directo a la acción mi gente, diablo, perdí ahí por bajarle volumen un poquito a la tele Vamos acá, vamos acá, Curry, marcando aquí a Jalen Brown, que no se despegue de Jalen Brown, marca personal Buen rebote, Draymond, vamos Draymond weón Ahí, como se come el Ponfei Como decimos el Ponfei Como se llama ese? Robert Williams Ahora Wiggins va a tener que ir sobre Tatum Wiggins sobre Tatum, cerrarle aquí Cerrarle el camino, va a sacar afuera Bien weón, cuando entran esos triples que ya estamos complicados Vamos a negociar esos canastos de dos puntos pero no podemos darle triple a estos Boston Celtics Vamos a hacer una jugadita, a ver Ponemos la cortina, ahora viene un triple de Wiggins, miren Vamos a generar un triple de Wiggins Diablo, debe ser un doble, casi Looney Looney contra Tatum Bien Otra vez la pérdida de balón de estos Boston Celtics Jalen Brown y Jason Tatum no manejan el balón Bien weón Un fade a la derecha ¡Ay! Qué movimiento de Andrew Wiggins Flow Wiggins Ahora vamos a ver Curry Vamos a hacer el switch con Buena defensa, Draymond Culeado, rancio weón En la vida real es rancio Draymond Pero en el play aún puede dar su máxima expresión ¡Ah! Este De tres Cuando le hace el jab Si tiene las manos abajo el rival Lanzamos el triple weón Ahora Curry con Jalen Brown acá Vamos Clay Clay con Jalen Brown ahora el switch Vamos a ver qué pasa acá Ah, le dejamos ahí solo weón Diablo, qué pasó weón Se murió Qué boluni weón Chucha weón Se murió Qué boluni weón Chris Paul en cancha Chris Paul Creo que lo van a usar mucho Eh, para lanzar triples Desmarcado Van a quedar tan despejados Chris Paul que Ah, weón Ese era un pase weón Gary Payton Ese es Gary Payton Vamos a usarlo ahí con defensa Contra Tatum Ah, le regalamos ese punto weón Ahora Chris Paul Queda una jugada Chris Paul Ponemos la cortina De Draymond Moody Diablo, un piedrazo weón Un piedrazo de Moses Moody Ah, no alcanzó a cerrar Gary Payton weón Mal, mal, mal Cierra este primer cuarto Mal cierre Uno que se nos lesionó Qué boluni weón Diablo weón Cómo se nos lesiona Qué boluni weón Vamos a poner a Wings Draymond Ponga la cortina Draymond Ah, aquí fue esa weón Puta Chris Paul era supuestamente El que no perdía balones Weón Acá Cuminga era weón No puedo poner a Cuminga De Power Forward ¿Por qué? Tremendo tapón de Looney Ah, no, no sabía ¿Quién se lesionó weón? ¡Uh! Chris Paul Como les dije Chris Paul va a quedar Muy desmarcado en esos triples Y obviamente Cuando tienes todo el tiempo Para lanzar Hay más probabilidades De meter los tiros Brogdon El calvo Brogdon Obviamente este 2K Está bastante desactualizado En el 2018 Y no puedo hacer Ciertas acciones Que podría ser En la vida real Como un dribble handoff Y cierta jugada Así o un drop step Tengo que igual Practicar más eso Tengo que buscar Tutorial ahí en internet Ah, Drey Monculeado Ese era un triple Weón Chris Paul ahora Sobre Brockton Bueno Otro robo ¿Qué fue esa weá weón? Vamos a poner una cortina O si no lanzamos un triple ¡Uh! De nuevo Jab step Jab step Si la defensa no compra Lanzamos el triple Weón Esa jugada ya está patentada Weón Chris Paul Con 6 puntitos 2 de 3 Chris Paul De triple Se está viendo bien Warriors Chris Paul Curry Ah, Looney está lesionado Diablo Yo lo sigo usando Bueno Vamos a poner acá A Clay Wings Green Ahí está Vamos a ver Qué pasa con esta formación ¿Dónde está Chris Paul? Acá marcando a Derrick White Derrick White va a salir acá De la cortina Ah, No Uh, Otra con el interior Mierda weón Pensé que ven para otro lado Weón Son buenos Esto de uniforme Los Warriors son buenos Curriciable Vamos a buscar un triple Buena jugada Qué buena jugada Weón Vieron ese pase de Chris Paul Weón Qué buena jugada Weón Chris Paul Ahora con Tatum Buena Otro robo Weón Ah, No podemos regalar El balón ahí Weón Ahí no podemos regalar El balón Weón Chris Paul Marcando a Robert Weón Marcando a Robert Willen Y no le dan el balón A William Weón 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 Wow Creo que si este cambio Y Chris Paul Hacero un tiro difícil Tiro difícil de Tatum Tenía que haberlo leído antes Curry Acá arriba Un high pick and roll La cortina Dónde viene Ah, Mucha película Ese fade De Wiggins Weón Oye, ¿Por qué Loni Sigue en cancha Weón Parece que poner a Gary Payton A Wiggins Y a Gominga Ah, Estamos regalando puntos fáciles Weón Que esa weón Weón Tenemos que pedir tiempo fuera Como Jimmy Bottler Bueno Curry, Payton Kuminga Wiggins Y Drake De hecho Podríamos poner a Andrew Wiggins Como centro Bueno Intentemos Para el último cuarto Voy a poner a Wiggins Como centro Vamos a ver Qué pasa con eso Bueno Jab step Jab step Si el rival Tiene las manos abajo Eso es triple Weón Eso ya está Pero trabajado Nos vamos abajo De la cortina Que tome el triple Ahí de Rick White Por Singis Toma el triple Diablo Ni siquiera me di cuenta Que tomó el triple Weón Vamos acá Uh, El triple Kuminga Yes Ah, pero Gary Payton Tiene que estar ahí Marcando a White Puey Ah ¿Quién pone la cortina? Kuminga Vamos acá Un triple De Wiggins Va a ser una buena jugada Weón Pero Wiggins No alcanzó A finiquitar Cuatro puntos arriba Vamos gente Chris Paul Kuminga Moody Klee Ya Vamos con esta formación Klee 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 Con Curry O sea Con Thompson O sea Klee Con Thompson Klee Con Taito Un weón Diablo Falta Y cuente La señora Arbitro Esa bandeja Brockton Un punto arriba Weón Ya Ahora una jugada Media cancha Vamos a ver Qué nos dice La jugada Aquí Ey Se fue Falta Arbitro Weón Balón De Warriors Bien Pensé que se iba a comer El Pumfake Pero no fue así Chris Paul Hay que contener ahí Curry Que se vaya a marcar A Jalen Brown A Jalen Brown Aquí Bien Ahora bajamos Lo segundo Del reloj Ah Cómo perdemos El balón Ahí Weón Ah Clay Thompson Culeado Chucha Medio golpe De Chris Paul Weón Y ahora vamos a poner A Wiggins De A ver Draymond Y Wiggins Ahí Thompson Vamos Yes El dunqueo De Draymond Green El puerco Draymond Con un Con un dunqueito Ahí Exótico Chris Paul Marcando a Brockton Saquemos el reloj Del ¿Por qué Curry Llena a ser La doble marca? No entiendo Esa weón Oh Por si Un culiao Rancio No pudo finiquitar Con Clay Ahí Weón Un triple Para Curry Ah Ese era triple Era para cerrar El partido Weón Echa la madre Weón Bien Al menos No fue Canasto Y Vale Ahora Llega Brown Tiene que fallar Uno de los Libres Diablo Consigue el primero 30-28 Está en el bonus Boston Así que hay que estar atentos Ahí con la falta Diablo Un punto arriba Nos van a venir a presionar No Wings Ah Ese era el medio pase Weón Ah Cagamos Weón Uno arriba Oh Como perdimos Ese partido Weón Fuera de banda Bien Vamos Chris Paul Green La cortina Oh Draymond Consigue el canasto Ganador Wow Draymond Green Con la bandeja Surda Weón Ahora Ahora La defensa 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 Weón Oh El tapón De Draymond Green Draymond Wow Pensé que iba a perder El partido En algún momento Weón Falta Curry Queda un segundo Steph Steph Primer tiro libre Bien Queda un segundo Bueno Esto nos puede Empatar el partido Weón Curry Automático Automático Oh Buen Buen Excelente Partido Mi gente Uno de los mejores Que hemos tenido Obviamente Solo hemos tenido Dos Pero este partido Increíble Steph Curry Jugador del partido Chris Paul Metió unos triples Importantes Draymond Metió unos canastos Importantes Metió un canasto Importante Al último Defensa También Wow Gran partido Steph Pum Como ya Es el movimiento Del capítulo El día 2 Jab step Jab step Si el defensa Tiene la mano abajo Pum Lanzamos el triple Gran gran partido Así que Espero que se lo disfruten Mi gente Comenten abajo Si quieren ver Algún partido Algún equipo En particular Comentenme abajo El próximo Yo creo que va a ser Phoenix Contra Puede ser Con el que ustedes quieran Así que Comentenme abajo Que equipo Les gustaría que hiciera Una simulación Curry termina con 12 puntos Un rebote Una asistencia Y los demás Ah Lunis se me lesionó Y aún así ganamos Así que mi gente Saludos a todos Espero que estén bien Nos vemos para la próxima Saludos Saludos Saludos